Son las 6 de la mañana y 55 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales La Lupa Araucana y Noticias La Lupa Araucana. La gerente de Encerpa, Gracia Heredia, confirmó que más de un miembro del sindicato de la empresa Encerpa se está desafiliando, se están afiliando a otro sindicato que tiene que ver con el orden nacional No sabemos qué está pasando en el sindicato porque no hemos tenido respuesta por parte de ninguno de la junta directiva del sindicato Vamos a tratar de ubicarlo en estos días o invitarlo acá para que venga y hable ¿Qué es lo que está pasando? Son bastantes, bastantes que han saltado la gallera del sindicato de Encerpa No sabemos qué es lo que está pasando allí, si los malos manejos o no están cumpliendo con lo que por el cual fueron creados como sindicato, bueno, no sabemos, no podemos ponernos a decir cosas que no conocemos qué es lo que está pasando allí en este sindicato ¿Se están saliendo, desafiliando y afiliando a otro? Sí, lo están haciendo Además, también le hicimos la pregunta que si ellos pueden continuar con el mismo beneficio, claro que lo pueden continuar Lo que pasa es que necesitamos, es como que estas personas que se han desafiliado de este sindicato Entonces se han ido a otro, que nos expliquen bien, porque el tema de sindicato, el tema del foro de sindicato es una cosa bien a profundidad Queremos conocer si no pierden ningún derecho de irse a ese otro sindicato y dejar el de la empresa a la cual labora Pero bueno, tenemos que esperar a ver qué pasa con esta Se hablaba que si era otro sindicato que se estaba creando en Encerpa La gerente dice que no, que falso, que falso, que no es Que ese sindicato ya está creado y que ahí hay muchas personas que se han Que se han afiliado y que este sindicato es del orden nacional Pues esto es lo que nos dice la gerente de Encerpa Glaisa Heredia sobre este tema De que más de uno está saltando la gallera del sindicato de Encerpa Y se están yendo a otro sindicato Esperaremos a ver que los mismos directivos del sindicato de Encerpa Nos expliquen qué es lo que está pasando y por qué se van Y si ellos continúan con todos los beneficios que tienen con la empresa de Encerpa Glaisa Heredia, gerente de la empresa Servicios Público Arauca Encerpa Sí, he recibido la solicitud por parte de algunos funcionarios de la empresa Pues yo estuve trabajando vinculada como trabajadora oficial hace muchísimos años Y es primera vez que sucede esto Pues ya me han manifestado el inconformismo de algunos funcionarios De pertenecer al actual sindicato Y porque no habían sido escuchadas algunas propuestas que nosotros como administración Habíamos pasado para mejorar la situación financiera de la empresa Y teniendo en cuenta eso pues ellos llegaron a tomar una decisión Que es afiliarse Renunciar al sindicato actual que tiene la empresa hace muchísimos años Entre ellos hay más de 20 funcionarios Cuatro de la junta directiva que renunciaron Y recibí una solicitud el cual hoy en la tarde se hará la negociación La nueva negociación con este nuevo sindicato que será de la empresa Como lo manifestaba cosa que nunca en la empresa había sucedido Pero ellos me manifestaban en la reunión que sostuvimos Era la preocupación que igual he tenido yo desde que inicié la administración De que no se mostraba por parte de los funcionarios oficiales Algunas alternativas y algunos Como se le había pedido a ellos Algunas estrategias para sacar la empresa adelante Entonces el día de hoy en la tarde nos vamos a sentar con esta comisión Que ellos han delegado para hacer esta negociación Pero hablemos del tema del sindicato Es decir, no es que se esté creando un nuevo sindicato en el CERPA Es que se suman a un sindicato Exacto, exacto Raquel No es que vaya a ser como pues muchas veces Se dice, si se hace más sindicatos va a ser peor para la empresa Entonces para aclarar que esto es un sindicato Que es a nivel nacional Está presidido en ese momento por el Ministerio de Trabajo Está afiliado de diferentes empresas Como IDEAR, del Instituto de Tránsito Ellos van a ser afiliados No va a ser otra junta de sindicato Que vamos a tener acá Simplemente ellos están renunciando A algo que no están de acuerdo Como se le viene dando el manejo Y también han manifestado que es algo muy importante En este lapso que tenemos Con el tema del empalme Lo que venía manifestando el nuevo alcalde Que va a ser Se va a sentar con los funcionarios A ver de qué manera se plantea una estrategia Para renegociar esa convención Estos funcionarios también me manifestaron Que están en toda la exposición De mirar a ver cómo aportan Por parte de ellos Si es necesario congelar la convención Si es necesario mirar a ver Cómo hacen con esos puntos convencionales Entonces para mí Es satisfactorio saber Que muchísimos de las cosas Que se habían pedido Se habían solicitado Varios trabajadores Están en toda la exposición Y tienen el interés De que esta empresa se recupere Porque como le he manifestado La empresa todavía Tiene opciones para recuperar Pero siempre y cuando Haya la voluntad de las partes En este caso se está viendo Que hay la voluntad De muchísimos funcionarios Y de otros Que no están dentro de este grupo Pero también me ha manifestado Que también renunciaron A ese sindicato Y que me han manifestado Que estaban en toda la intención De hacerlo Y están trabajando también Comprometidos por la empresa ¿A ver si ellos A este otro sindicato No pierden los beneficios Que tienen aquí Con la empresa Precisamente esto Es lo que hoy Se va a negociar Con este nuevo sindicato Para que ellos Se sigan beneficiando De eso Que ya tenían Convencionalmente adquirido ¿Pero le presentaron A usted en la oficina Un ciego de peticiones ¿Qué más hay Entre esos clientes? No Simplemente está lo mismo Que se había hecho Anteriormente con los demás Pero ellos manifestaron Que la idea es Por derecho a igualdad Lo están haciendo Pero teniendo en cuenta Que se han hecho Su herencia Hasta que ellos No pertenezcan A este nuevo sindicato No se pueden sentar A negociar Y a replantear Lo que de pronto Por parte de esta administración Y por la nueva Que lo que he escuchado Se está solicitando Gerente Esto lo que muestra Es que se está fragmentando El sindicato De cerca Sí, claro Exactamente Como lo manifestaba Son más Son en este momento 69 trabajadores Oficiales Y son más de 20 Trabajadores Que renunciaron A ese sindicato Y los cuales Uno Hacen parte De este nuevo Y otros Están Sin estar afiliados A ese sindicato ¿Qué ha debilitado El anterior sindicato? No, pues ellos En estos momentos Tienen Cumplen con la cantidad Mínima Para hacerlo Yo no diría Que debilitado Pues cada uno Tiene Pero sí Es algo satisfactorio Para la administración Ver Que hay funcionarios La mayoría De estos Sin desmeritar Porque hay funcionarios Que no son profesionales Pero la mayoría Son profesionales Y los cuales Doy fe De que son los funcionarios Que han estado Más comprometidos Y trabajando Con la empresa ¿Cuáles son las razones De precios Para que ellos Hayan renunciado Al sindicato Como lo manifestaba Anteriormente Lo que ellos Me informaron Es que habían hecho Varias solicitudes Para que fueran presentadas A la administración Como alternativas Para mejorar La situación financiera Como ceder Algunos puntos O congelarlos No cederlos Congelarlos Hasta que la convención Colectiva Perdón Hasta que la parte financiera De la empresa Mejore Y nunca Fue escuchado Por esas partes Vemos Hoy precisamente También sé Por parte de Algunos mismos Afiliados Que hoy Se van a reunir Esos funcionarios De ese otro sindicato Precisamente Para proponer Que vengan A empapelar La empresa Como ellos lo dicen Por no darle cumplimiento A los beneficios Convencionales Como son pagos Extralegales Que ellos tienen En la convención Teniendo el pleno Conocimiento De ellos Que no Existen los recursos Para poder cumplirlos ¿Qué respuesta dio El sindicato Con las propuestas Que eran estos funcionarios Que hoy renuncian A las indicaciones De ellos Y ahora Con el hecho De que ellos Se metan a un nuevo sindicato Pues lo que ellos Me manifestaban Porque es lo que Me manifestaron Ellos en la reunión Que nunca fueron Tenidos en cuenta Porque pues nunca Les hicieron llegar acá Que nunca los escuchaban En las asambleas Y algunos Que eran parte De la junta Del sindicato Tampoco los tuvieron En cuenta Porque ellos En su momento Eran mayoría Bueno ahí está claro La gerente De Encerpa Dando a conocer Que porque están Saliendo de este sindicato Que no están de acuerdo Con lo que se está Realizando allí Que no se preocupan Por la empresa Bueno Lo que yo no entiendo Muy bien Es el tema Si eso genera O la creación De un nuevo sindicato O no La verdad No entiendo Muy bien Ese tema Voy a indagar Vamos a hablar Con algunos Del sindicato De Encerpa Para que nos explique Que es lo que está pasando De verdad Allí Con el sindicato Actual Y este otro Que se habla acá Hay que son Como 26 Funcionarios De Encerpa Que se dan Para otro sindicato Porque no están De acuerdo Con lo que está Pasando O las actuaciones Que está haciendo Este El sindicato De la empresa De servicios públicos De Arauca Encerpa Esperaremos a ver Que pasa Esperaremos a ver En que termina Esta telenovela Más Que le sale A Encerpa La crisis Económica Ahora Un nuevo sindicato No sabemos Si es nuevo O no Eso hay ahí Algo Que no está Claro Y eso la verdad Que la comunidad Necesita Saber Y que se aclare Que es lo que está Pasando allí En el sindicato Encerpa Encerpa